Música 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 Pero igual quiero que sientas Quiero estar aquí aquí donde te quiero Quiero encontrar tus camiones de este barrio Y si no me olvides, que no me olvides Quiero estar aquí aquí donde te quiero Quiero encontrar tus camiones de este barrio Y la felicidad de los hombres que vuelvan Para que el pueblo con que calma me arrepienta ¡Vamos a ver! 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 ¡ Los huevos de la barriga y los colegas Me van a escuchar nuestras marías No te desayunas Quisiera precisar Que juegas Para que mi cuerpo Queda la mano en la puerta Queda la mano en la puerta Jusquita Los huevos de la barriga Los huevos de la barriga Los huevos de la barriga ¿Repe pursued?